Anteriormente les había mostrado las cosas más asquerosas encontradas en comidas de McDonald's y ahora les mostraré otros casos en los cuales esta empresa se involucró en errores humanos los cuales han provocado que en algunas veces se hayan encontrado cosas asquerosas en su comida por este motivo les mostraré las 3 cosas más asquerosas encontradas en comidas de McDonald's parte 2 sin más que decir comencemos. Número 3 cuando una madre le compró a su hija pequeña unos nuggets en McDonald's y cuando la pequeña mordió uno de los nuggets sintió un objeto extraño con una consistencia diferente y que no tenía nada que ver con el pollo al verificar que era se dio cuenta de que en el interior del nugget había un trozo de un cubrebocas la mujer le reclamó a los empleados del local. Número 2 una mujer argentina acudió a un McDonald's para comprar unas papas fritas y al comerlas se encontró con un objeto extraño en el interior del paquete al verificar de en que se trataba se dio cuenta de que era una rana. Número 1 un hombre de Mexico se encontraba por comer su hamburguesa cuando al checar el interior de esta se encontró con nada más y nada menos con una cabeza de una rata lo cual el hombre de mando a McDonald's y el vea taurante fue cerrado.